La vida te lo da y te lo quita todo La vida te lo da y te lo quita todo Hola, buenas noches, bienvenidos a Obra Total Lectura de la obra poética y psicoanalítica de Miguel Oscar Menaza Cada viernes a las 21 horas, Hora Española, Televisión Grupo C Bien, entonces vamos a continuar la lectura de casi una autobiografía de casi un premio Nobel Volumen 3 de esta obra que Miguel Oscar Menaza ya publicó los dos volúmenes anteriores El viernes que viene leemos el volumen 1 Estamos leyendo el volumen 3 para enviar a imprenta, es un libro inédito todavía Ustedes pueden compartir el programa en sus redes sociales porque este es un programa gratuito Todos los programas de Televisión Grupo Cero son gratuitos, así que pueden difundir la cultura entre sus amistades Bien, vamos a seguir leyendo Queremos alertar a las autoridades sanitarias de Barcelona Que hay delincuentes estafando a la gente Tienen que averiguar eso Dicen lo que no son Y esperan a los ingenuos Bueno, y un poco a los boludos también, ¿no? Bueno, pero investiguen Sí, yo estoy compartiendo Vale, vamos a compartir con los amigos Bueno, vamos a compartir con sus amigos Vale, vamos a comenzar Buenas tardes De Yale Parra Bueno, todos los amigos lo están viendo El Indio del Jarama Editoriales 1992-1997 En una sociedad justa El trabajo es un don El obrero invisible Estamos en la editorial Julio-Agosto del 92 Número 4 Ha muerto el ángel azul Y también ha muerto el ángel rojo Y por qué no decirlo Ha muerto también el ángel negro Una vez asesinado Falcone Con mil kilos de dinamita De la moderna mafia italiana Los congresistas italianos Por fin se pusieron de acuerdo En España el gobierno ha decidido Que aunque quedemos pocos Lo mejor es ser europeos Por momento resulta claro Que nunca más escribiré un verso Después me quedo como callado Como esperando lo que no creo esperar Desde hace mucho tiempo no creo Ni en fantasmas ni dioses Y sin embargo el silencio Que consigo crear a mi alrededor Es como divino Fantasmal Ella, la vaca Desde sus carnes acuchilladas Me mira y sonríe Yo veo caer desde sus grandes ojos Demasiado abiertos como para estar exactamente vivos Los últimos pedazos del universo Lenin y Marx Son arrancados de las calles Para volver a sus libros escritos Única verdad palpable De que hayan existido En Los Ángeles Los negros se debaten Por volver a morir Por una igualdad Que nunca conseguirán Y en España Felipe se come un pedazo De vaca muerta Creyendo que es un pedazo De Europa Lo que se come El ministro de Relaciones Exteriores Reclama una independencia Que él no estaría dispuesto a dar Si fuera inglés Mientras tanto Los ingleses esperan Que las próximas elecciones Las gane ACNAR Para que España bloquee el Peñón Y ellos tengan Escusa para bombardear Andalucía Que, pensándolo bien Después de los festejos del 92 No hará falta ningún bombardeo Para destruir lo que ya no existirá Un par de indios Se sublevan en Paraguay Y por recibir un trozo De naranja diario Y en Buenos Aires Ambicionan ser como en Canadá Para que Estados Unidos Les chupe los huevos Los socialistas Se enferman de enfermedades raras Uno de los ministros Un viajero nato Enflaquece y está todo demacrado Porque no traga bien la comida Que el gobierno Uno le quiere hacer comer Hay algunos Que son abandonados Por sus amantes Y mujeres legales Antes de perder Por escándalo En las próximas elecciones Los de Izquierda Unida Se pasan de burócratas Los de Izquierda Unida Mira, mira Se pasan de burócratas Y los del PP Tendrán que soportar Que los verdes O peor todavía Corten su carrera Hacia el poder Uy, ya lo sabía Y no es que estemos Precisamente Para perder tiempo En estas tonterías Pero los moderados Están en contra De los fanáticos Los fanáticos Están en contra De los muertos Los muertos Ya no quieren Recibir ningún homenaje Los gobiernos Odian a sus intelectuales Los intelectuales A su vez No tienen tiempo Para amar a nadie Y en la televisión Siguen muriendo Un millón de personas Diariamente Los agujeros negros Se siguen expandiendo Como en el inicio Del universo Y Dios Ya no tiene fuerza Ni para bendecir el pan Que ya muy pocos Comen todos los días Y como si esto Fuera poco Acaba de parir Mi abuela En una de las calles Principales de Nueva York Uno de sus presidentes Besa el cuello De Gorbachev Y le coloca Una medalla En el culo ¿Una qué? Una medalla En el culo Es por todo esto Que hoy Bendigo esta paz Que me rodea Entre las letras Contagiadas Por la alegría Desmesurada De saberme Infinitamente atado A las palabras Que aún Todavía No he pronunciado Porque No vaya a ser Que algún hijo de puta Quiera hacerme pagar Por ello Arranco Los ojos De la vaca Muerta Palos Por la injusticia De los poderosos Y poseedor De esa visión Estupenda Miro los diarios Y me conmueve Tanta estupidez Sobre todo Sobre todo En los independientes Por la mañana En el país Y no puedo explicarme Exactamente Por qué quieren Acallar Matar Deben ser asesinos La voz Que represento Soy El indio Del jarama Madrileño Por cojones Y no quiero contar Ninguna historia Mas Si de contar Se trata Tengan cuidado Señores Que al cantar Mi voz Se ensancha Y Madrid Me queda chica Y Andalucía En el alma Y los sures Que ya España No me alcanza Soy el indio Del jarama Metáfora Dulce Metáfora Inexistente Palabra Soy el mundo Ya verán México En mi palabra Canta Y Turquía Y hasta Irak Tienen bandera En mi patria Y ya para terminar Para que no falten Páginas Para dar cabida A los sueños Dejo pasar El fenómeno De los rusos Maldiciendo Y le doy Un beso A Cuba Que todavía La quiero No se me pongan así Fueron amores Que todos mantuvimos Fueron joyas perdidas Que encuentran Mis palabras Aristas De un museo Del alma Ya caída La pieza única Que falta Para tener el siglo En nuestras manos Indio en Madrid Esclavo De mis versos Quiero hablar De la soberbia Del indio americano Lágrima Que para pedir piedad No ha sido derramada Quiero ser yo Al escribir Llore ese pedido Cuando salvajes recuerdos De mi vida Me detienen Cualquiera de los jefes Diría sabiamente Que si hay una lágrima Todavía escondida Una lágrima guardada Durante cinco siglos Una pequeña lágrima Que todavía Es nuestra Si esa lágrima existe Debe quedarse Donde está Allí Guardada Escondida Esperando el momento Esperando el trueno La expansión De la selva Esa perla del alma Esa lágrima nuestra Debe esperar Del alba Antes de derramarse Los gritos enloquecidos De Dios Arrepentidos Arrepentidos Guau Dice Teresa Quiero arrepentir Bueno No hagas lío Por las páginas Es que estoy buscando La primera Que chico ¿Está bien? Sí El indio del jarama Editoriales 1992 1997 Editorial Septiembre Octubre 92 Número 5 Estamos al borde De una hazaña Con este número 5 De la revista Estamos solo A un número De cumplir Con los requisitos Del primer año De vida Una vez Cada dos meses Hacen seis números Por año No solo Estamos cumpliendo Sino que también Estamos realizando Más de 400 Suscriptores Más de 200 Revistas de canje Más de 50 Psicoanalistas Casi 100 poetas Y pintores Así lo atestiguan Y no solo América Se abre A nuestras Conclusiones Sino que Europa Comienza a darse cuenta Que sin el indio Del jarama Ha de ser muy difícil Entender los nuevos tiempos El comunismo Cayendo por las laderas De la desnutrición El cristianismo Atascado En sus contradicciones Empresariales Como bien lo ha demostrado En la operación Que debieron hacerle A su cabeza Visible El capitalismo Enloquecido Extraviado Porque a nadie Le toca lo que Le debería tocar Y ya nadie Tiene lo que Debería tener Lo que sobra No puede ser distribuido Porque se pudre antes Y lo que se distribuye No alcanza Ni para la mitad Y esto Consecuentemente Produce una baja En la producción Y nacer ya Es casi imposible Y como decíamos En nuestra más tierna Juventud Cuando todo está destruido O a punto de destruirse La única posibilidad Es poética Y nosotros Venimos a ofrecerle Al mundo Esa posibilidad Mientras nosotros Apostamos que del 92 Lo único que quedará Somos nosotros Los lacanianos Y parecidos Intentarán nuevamente En un país Hispano Y americano Averiguar Si la transferencia Es del fantasma O es del amor O si bien La transferencia Puede ser reemplazada Por la política editorial De ir publicando Muy despacito Las obras Del muerto Para que siga vivo O en definitiva Si para un lacaniano O parecido La verdadera estrategia De la transferencia Es con el padre muerto Ya que No solo La detención Institucional Data del 81 Año de la muerte De Lacan Sino que al ocupar El lugar de Yo soy el uno Alguien A quien el propio Lacan No le había permitido Ejercer como psicoanalista El sistema lacaniano En su totalidad Interrumpió Su psicoanálisis De lo dicho anteriormente Se desprende con facilidad Los inconvenientes actuales De dichas formaciones Imposibilidad de generar escuela Incapacidad de producir trabajo Absoluta falta de creatividad En la escritura Y por último Para poder seguir con nuestras cosas Decir que para los lacanianos O parecidos No se trata de una ausencia De ser Sino cosa terrible De la ausencia De interpretación Es decir Una comunidad Sin deseos Porque para que los haya Alguien tiene que quedar En posición De poder interpretarlos Con tanta política Universitaria No queremos olvidar Decir que el déficit Del Estado español Está a punto de batir Todos los trífices Y que la ejecutiva socialista Le pidió de rodillas Al presidente Que no le apretara Más los huevos Al pueblo español Que un poco Ya le dolían Y que ni siquiera En Europa Ya pasaban estas cosas Uy, uy, uy También queremos dar a entender Que los descuartizamientos Estos son cosas del pasado Pero igual nos preguntamos Ingenuamente Claro está Porque somos ingenuos Si ya Si a Yugoslavia No le están haciendo Lo mismo que a Irak Válgame Dios Semejante comparación O peor aún O peor aún Justo a nosotros Que somos tan europeos Con tanto nacionalismo Con tanta mierda Nos quieran hacer Lo que le hicieron A Tupac Amarú Este verso Es la mano derecha De Tupac Amarú Este verso Es el caballo Atado a la mano izquierda De Tupac Amarú Este verso Es el caballo Atado a la pierna derecha De Tupac Amarú Este verso Es el caballo Atado a la pierna izquierda De Tupac Amarú Este verso Es el látigo Que espantó Los caballos De la derecha Este verso Es el látigo Que espantó Los caballos De la izquierda Este verso Es nada de nada Es el grito Que desgarró La tierra Este verso Es el tiempo De los cuatro caballos Reventados Este verso Es el cuerpo Despedazado De Tupac Amarú Este verso Es por fin El último verso Y está muerto Muy bien Mostrarle el cuadro Tupac Amarú ¿A qué cuadro Se llama Tupac Amarú? Ese cuadro Que ven al fondo Vamos a acercarlo Para que lo vean bien Muy bien ¿Dónde está? Tupac Amarú Tupac Amarú No, es el Tupac Amarú Yo soy Tupac Amarú ¿No? Con el caballo Volvemos a la lectura ¿No? Eh... ¿Tú eres leer? ¿Eh? ¿Qué tal? Sí Tupac Amarú Homenaje, amenaza, en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires Presenta el acto el director de la misma, Héctor Yanova Jueves 24 de agosto de 1995 Antonio Alibarty Yo quiero hacer referencia a uno de los libros de Miguel Oscar Menaza y no cualquiera de sus libros, sino su más reciente libro No quiero decir el último libro porque suena como a que dejaría de escribir a partir de ese momento el más reciente suyo Sé que después de este habrá muchos libros más Es un libro que me llamó poderosamente la atención especialmente porque se diferencia de sus otros libros por un lenguaje mucho más llano pero eso lo voy a decir a partir del texto en sí mismo Amores perdidos El hombre recorre su camino con sus amores perdidos Poderíamos afirmar que es también sus amores perdidos Sin ellos sería otro hombre con otras circunstancias, con otro devenir Sus amores perdidos lo fortalecen, le dan dimensión y en definitiva le otorgan una identidad Nunca como en este libro el más reciente del autor al menos, eso creo tratándose de Miguel Oscar Menaza, eso nunca se sabe a juzgar por el ritmo de su creación Es probable que ahora nos sorprenda con que este no es el más reciente y que hay otro más Nunca decía lo hemos visto tan despojado de ornamentos tan llano y a la vez con la sutileza a flor de piel para nombrar con dolor pero también con hidalguía las cosas del alma El autor rechaza de plano toda especulación y se descubre al lector en toda su dimensión espiritual No hay queja Acaso, asoramiento incredulidad ante la injusticia de la pérdida del hijo sino un repaso para toda su vida Cuando el hombre hace un alto en su camino y se queja y se queda pensando ya cruzado el umbral de los 50 en un balance de su vida el inevitable balance que hace todo hombre en determinado momento de su existencia Pero hablando del lenguaje utilizado para la concreción de esta obra digamos que nos parece un lenguaje que baja hasta las raíces de la vida en el corazón de la existencia y su maraña donde convergen los opuestos la embriaguez y la desolación el sentimiento y la insensatez la insensatez de la aventura humana su todo y su nada Capaz de una desnuda esencialidad y de frescura primordial menaza, une razones históricas y fantasía mítica ante el temor del devenir Ambas cuerdas son vividas por el autor con generosa humanidad con intensa capacidad de calar todo sí mismo en el cálido e impuro fluir de la vida El lenguaje se hace así esencia un lenguaje despojado de toda su reestructura reducido al hueso de una sustancia antigua y fuera del tiempo un lenguaje comunicativo pero sólo por la pura, radical impresión de la vida misma un lenguaje poético por excelencia que es infancia y memoria depositada en la profundidad del espíritu El yo lírico es una voz que se une al coro de la naturaleza humana una voz que conoce la desolación del desarraigo y adviene, no obstante la nostalgia de raíces y de orígenes el vacío de que la pérdida va poblando la existencia del hombre pese a que ese vacío como ya se dijo lo conforma le otorga una identidad indescutible y pese a las continuas transformaciones indestructible Amores perdidos se abre con un metapoema a modo de apertura una obertura, recordemos esboza por lo general los temas que se desarrollan dentro de una obra musical este metapoema debe enorgullecer a Miguel Oscar Menaza porque posee todos los ingredientes que requiere un gran poema musicalidad, focalización ternura, mesura y desmesura los temas que adelanta son cinco cinco amores perdidos mi madre, los indios, buenos aires la juventud y mi hijo Pablo en el libro, cerrando aparece un sexto tema que no es un amor perdido sino una declaración de amor que perdura en el tiempo en el poema prólogo luego de repasar entrañablemente los amores perdidos Miguel Oscar Menaza concluye y ya no hubo ni sueños ni montañas ni dolor suficiente ni siquiera palabras ni los grandes jefes indios bajo el cielo ni gargantas de odio ni manos de venganza solo estos versos sueltos está nada de nada es que nada se sostiene ya ante la muerte de un hijo todo de pronto se convierte en nada y si bien el hombre va acumulando sus cosas porque hay que seguir viviendo y el poeta solo vive creando la sensación de vacío es inevitable tres poemas recuerdan a su madre el primero, el más extenso evoca la figura materna desde la pérdida fundiendo pasado y presente en un diálogo imaginario donde el hijo promete no te preocupes madre sino triunfo te prometo caer derrotado de manera grandiosa será un coloso tu hijo cayendo de los espejismos de la gloria me vestiré de sedas y topacios para que al verme caer pienses en los ángeles en el segundo y el tercero hay una aceptación de la muerte que entronca con su propia vida lo que le hace exclamar en el breve y último poema hoy me siento espectacular muy cerca de tu muerte hice brillar una pequeña piedra cual si fuera un tesoro completo hoy quisiera poder un paroxismo inexistente secar la última lágrima del último hombre en Miguel Oscar Menaza todo confluye en poesía la poesía se justifica por sí misma la poesía lo justifica todo a pesar de aquella reacción plenamente natural del final del metapoema donde la tilda de nada siguen seis poemas americanos en la parte titulada los indios menaza que hace varios años vive en España dice en el poema 3 de esta serie y soy americano y soy de América mi voz es una voz americana mis lujurias mis locas ambiciones de volar son americanas y Madrid mi querida mis pequeños huérfanos parisinos no es Europa ni lo será en mil años Madrid es trozo central del gran diamante americano la lengua que genera un don que la supera la increíble madre que se quedó sin dueño y se deja llevar tranquilamente por sus hijos el tiempo no es un ser pero el ser no puede ser fuera del tiempo y tiempo es una lengua una escritura historias de sangre y de oros retratadas en el soneto libre del primer poema escribir un soneto para un idio es cosa fácil o en el sexto donde la martirización de Tupac Amaru se entronca con la figura del poeta en nuestros días Buenos Aires es uno de los amores perdidos hay apenas una panorámica del paisaje en los siete poemas la civilización carnal del abandono del regreso a las mismas carencias a los hombres desesperados de amor mujeres al viento hombres mujeres flameando banderas de invierta habla de una Buenos Aires que nos duele y al mismo tiempo nos seduce hay un animal en mí que vuelve siempre y Buenos Aires es también juventud el tema que sigue en el libro este amor perdido la juventud es natural 14 poemas con interlocutores diversos con giros diferentes que pretenden cubrir un arco muy amplio desfilan los amores los sueños época en la cual se forja la ética de un modo de enfrentar la vida y sus acontecimientos vivir vivir en el deseo sin hambre sin sueños invencibles en nuestro empecinamiento de vivir dice en el poema 6 mi hijo Pablo es el siguiente amor perdido son cuatro poemas a los cuales no voy a referirme porque ante tamaña pérdida siento una gran indefensión el sexto tema es aún puedo decir amor menaza conscientemente quiere que ese libro culmine de manera abierta no se trata de un amor perdido sino de un amor que se conserva más allá de 25 años de compartir la alegría y el dolor y sin embargo aquí estamos una vez más valientes y al mismo tiempo temerosos con el ansia infinita o eterna de comenzar a pesar del profundo dolor irremediable una nueva esperanzada abierta vida Miguel Oscar menaza sabe que ha debido pagar un precio para crecer estos amores perdidos le arrancan el deseo de seguir buscando una palabra fuerte que hará posible el canto nada más gracias amores perdidos 1995 amor perdido mi hijo Pablo 1 a veces te molestaba mi vejez mis pasos cansados tangos tristes mi manera de contemplar la vida corrías apresuradamente de un lado para otro pensando solo en transformarte en crecer aceleradamente para ser viejo como yo en ese viaje de crecer para alcanzarme en una noche asiaga topaste topaste con la muerte envejeciste de golpe más que yo me pasaste 2 cuando empieza el poema deja la vida de latir por eso es que te escribo lentamente para morir contigo en el poema para abrazar sin más tu muerte desolada no es por un ansia de morir que escribo deseo sencillamente estar contigo un rato conversar como cuando juntos caminábamos sin apurar el paso para cuidar mitos como cuando nos extendíamos sin prisa sobre el tapete verde del billar de la sala o cuando nos mirábamos esperando el silencio y esas tardes sublimes del sol a pleno sol cuando plantábamos flores misteriosas solo para verlas crecer en los colores de la vida 3 te nombro pequeño niño Pablo amado para oírte vivir cuando te nombro te nombro para que ya la muerte deje de ser el centro de mi voz la vida posible en mi canto te nombro para decirle al mundo a tus novias amadas a tus amigos que te llevaron de la mano hasta la muerte que mi pequeño hermoso Pablo vive cuando lo nombro el hombre muere apenas si otro hombre lo nombra por eso cuando te nombro en mis poemas camino como antaño al lado tuyo colgándome de tu brazo dejándome llevar por tus caminos del amor perdido y al escribir tu nombre en mis poemas cada vez me lo digo Pablo amado es como si vivieras como si nadie hubiera podido asesinarte como si la fragancia de tu piel llegara en verso sobre las letras de tu nombre en el papel escritas y esa voz delicada baja pero segura de llegar a destino con la cual me leías tus escritos esperando una sonrisa palabras misteriosas que te unieran a mí que permitieran que tu nombre no se acabara nunca que fuera más allá y esa voz surge en mí cálida y viva cuando te escribo es por eso que no me dejo morir en el quebranto solo para nombrarte para que cada vez valientes y contentos hagamos nuevamente del amor infinitos caminos del fuego claras vertientes iluminadas cataratas de risas en tus ojos el hombre muere apenas si otro hombre lo nombra cuatro los muertos no mueren vigilan y ayudan D.H. Lorenz ahora cuando todo parece desgraciado y falto de razón ahora cuando no quedan ni siquiera aquellas ilusiones ahora cuando ya nada de los sentidos sostiene mis ideas ahora cuando digo esta es la vida que quiero para mí y no sé de qué vida se trata más la quiero sencilla arrebatada una vida envuelta en delirios de juventud embebida en futuras apasionadas ilusiones enamoradas donde nada de todo lo pasado tenga espacio en mi vida dejaré que paseen a mi lado sin inmutarme las brujas los agitados y tercos demonios de la carne y el fuego las corrompidas bestias acompañantes eternas del alma buscando con tesón perfecta carroña de la melancolía y cuando ya sereno por haber secado con mi propio sol todas mis fortificadas heridas y las eternas lágrimas cuando ya no me quede para rememorar ninguna tristeza ningún muerto entonces viviré como viven las águilas al viento perpetuando los sonidos de su propio vuelo seguimos el viernes que viene la lectura de Obra Total monólogo entre la vaca y el moribundo seguimos el viernes que viene un abrazo chao 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 chao